Y miren el 3 Porque Mardorqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje ¿Usted cree que Mardorqueo cuando él adoptó a la pequeña Hadassah Él lo hizo creyendo que iba a recibir semejante bendición Él no tenía ni idea, pero él tenía fe Él no tenía idea, pero él tenía fe Él era un judío Y como judío, él sabía que tenía una responsabilidad De cuidar a alguien en su familia Que se convirtió en una huérfana Y él dijo, ella no puede ser una huérfana Yo la voy a adoptar Pero en el reino de los cielos Ella fue adoptada como una reina En el reino de los cielos Él estaba adoptando una reina Y en el momento que él adoptaba una reina Él se estaba convirtiendo en ministro principal del reino de los cielos Haga algo más de bulla esta noche ¡Aleluya! Incomode las mentes naturales esta noche ¡Aleluya! Dice a alguien, salga de su mente natural Y haz algo para el reino de los cielos El otro día estaba hablando con alguien Que todos los viernes en la noche Preparaba chocolate y sándwiches En un país del tercer mundo Pero con mucho amor y compasión Él salía todos los viernes en la noche En lugar de él ir al bar Él iba con su esposa Darles de comer a niños y niñas Que estaban viviendo debajo del puente En la calle de su nación En las calles Él me contaba que él le daba sándwiches a los niños Y un día Vieron a un grupo de atletas Y de ese grupo de atletas Alguien se acercó A esta pareja Y le dijo el atleta Uno de los atletas Tú no me recuerdas Entonces dice No, la verdad no Tú eres el que toda la semana Me daba Todos los viernes en la noche Me daba ese chocolate con ese pan Cuando era niño El Señor nunca falla El Señor nunca falla El Señor nunca falla Esta noche recibimos un mensaje En las últimas dos semanas Antes de salir al viaje misionero Observaba que en una En el Facebook Un amigo de ministerio Había un profeta Era una profeta Una mujer Lady prophet Prophetess Y ella estaba en la República Dominicana Y yo la veía siempre en el Facebook Estaba haciendo una guerra espiritual Con banderas de Israel En shofars Y usaba shofars Y llamó mi atención Y dije Wow, this is beautiful Y yo dije Qué lindo, ¿no? Esta hermana Y después vi un póster Que está llamando a todas las mujeres De la República Dominicana A ayunar el ayuno de Esther Y yo decía Wow, qué revelación Me tenía la revelación Y eso lo había un mes atrás Pero hoy Entró un mensaje De esta profeta Y ella decía Queridos apóstoles Tal vez usted no me recuerda But I was celebrating with you One of the Esther Fast Of Esther Revolution Yo estaba celebrando con usted Ya, mi amor Thank you Le estoy celebrando Estaba celebrando con ustedes El ayuno de Revolución Esther That was 2008, 9 or 10 So She She said to me Okay, that's okay Please Help me Está bien, mi amor Tranquila Por acá Deje la Biblia Entonces Lo que sucedió fue Que esta profeta me dijo Necesitamos Necesitamos Hablarte Porque Desde el tiempo Que celebramos El ayuno de Esther Con ustedes El Señor ha creado Algo en nuestro ministerio Y nosotros Tenemos que saber Más acerca de la conexión Entre España e Israel Y estamos trabajando Muy duro En extender este manto Sobre Iberoamérica Y probablemente Tú no me recuerdas Ella dijo Yo estaba con mucho gozo Y ella me dijo Por favor Llámame estos números De teléfono Porque tu congregación Es parte de esto Es parte de esto Nosotros no sabemos Cómo es que van a crecer Los huesos Pero tenemos que Sembrar semillas Y mientras más y más Nos movemos En los países Latinoamericanos Yo puedo ver Con mis ojos espirituales Una nueva generación De gente joven Que están Con todo su corazón No es como En la generación Anterior Que estaban todavía Teniendo problemas Con el Vaticano Pero ellos están Enfocados Dicen Tenemos que orar Por Israel Tenemos que interceder Por Israel Tenemos que orar Por la salvación De los jóvenes Es una nueva generación Más veo Más veo gente Hablando Algo que no sucedió Antes Porque nosotros Sembramos semillas Alguien puede decir Amén Si usted siembra Usted va a cosechar Una cosecha Amén Ese es otro testimonio Más Pero el Señor Nunca falla Todos Van a ser bendecidos Si el Señor Nos dio a nosotros Esa bendición Con esta profeta El Señor También tiene algo Para ti Cada vez que tú Pasas por la puerta Para sembrar semillas En el Señor Hay una cosecha Esperando por ti Cada vez que oras Con alguien Hay una cosecha Esperando por ti Cada vez que tú Enseñas un Vas a un Hay una cosecha Cada vez que levantas Tus manos Hay una cosecha Para tu vida Cada vez que pronuncias El nombre de Jesús Hay una cosecha Para tu vida Cada vez que pasas Por desafíos La cosecha Puede ser interrumpida En tu vida No, la cosecha Puede interrumpir Tu vida Tienes que prestar Atención a eso Porque algunas veces Creemos Que la cosecha Viene Cuando yo estoy bien Cuando me estoy Sintiendo bien No, la cosecha Viene Cuando el que La ha sembrado La necesita Porque no hay Más recursos Ya No hay más salidas Entonces Viene el Señor Y aparece Con la cosecha Sobrenatural Que tú sembraste En el pasado Y entonces Te regocijarás En el Señor El Señor Nunca falla Repita conmigo El Señor Nunca falla Dígalo fuerte El Señor Nunca falla El Señor es fiel Dilo creyendo Mi Dios es fiel Dilo Mi Dios es fiel Él nunca falla Él está ahí Para mí Mordecai Nunca se imaginó Lo que él estaba Sembrando Pero ahora vamos a ver El mardoqueo Para usted Usted nunca se imaginó Lo que sus semillas En el pasado Iban a traer Para usted Hoy y mañana Usted nunca imaginó Que lo que usted Sembró en el pasado Va a traer Ahora para usted Y va a interrumpir Su vida Amén Amén ¿Cuántos están listos Para esa interrupción? Levanten su mano Sin miedo Dígale Yo estoy listo Para esa interrupción Yo estoy listo Para esa interrupción Estoy listo Para esa interrupción Señor Interrúmpeme Y llévame Donde me quieres llevar Interrúmpeme Espíritu Santo Y usted tiene Que dejar algo Para sembrar algo Muchas veces El buen agricultor Deja todo Por la semilla Sabe que en la semilla Está toda la inversión Sabe que el retorno De la semilla Está el retorno De lo que invirtió Y está la riqueza De lo que invirtió Cada vez que vengas A la casa del Señor Invierte todo En tu venida Ponle gozo A tu venida Y a tu venida Ponle deseo A tu venida No lo hagas Religiosamente Porque si lo haces Con religión Va a ser una cosecha De religión Pero si lo haces Con fe Entonces tu cosecha Será una cosecha De poder Y va a cambiar tu vida Y va a mover cosas Que tú nunca te imaginaste Nunca te imaginaste En el 2007 El Señor me dio Una palabra Para una hermana La hermana está aquí El Señor le dijo Siembra semillas Por cada uno De tus hermanos En favor de Israel Y ella obedeció Ella escuchó la voz Sus hermanos Estaban rebeldes En ese tiempo Perdidos en el mundo Y yo recuerdo Que ella presentó La ofrenda Por ellos En fe Dos de ellos Están cerca del Señor Como nunca antes Y los otros dos Fueron librados De accidentes Milagrosamente Hablé con uno de ellos La semana pasada Y dijo que él no sabe Cómo Él fue libre De la muerte En ese accidente Que tuvo El otro Estaba manejando Y alguien De algún lado Agarró una pistola Y comenzó a dispararle Y milagrosamente Él no recibió Ningún balazo Todo lo que tú sembraste Tú lo cosecharás Todo lo que el cielo dice Que tú tienes que hacer En el nombre de Yeshua Tú tienes que hacerlo Tú no puedes estar tarde Porque Dios es bueno Que Él quiere bendecirte ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si Dios es bueno Denle un fuerte aplauso Al Señor Por todas sus fuerzas Díganlo Dios es bueno 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 Lo decimos en voz alta Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Todo lo que se siembra Se cosecha Para las cosas buenas Ese dicho no es para lo malo Es por las cosas buenas Cada vez que usted Dile a Dios Cada vez que usted Alimenta al pobre Cada vez que usted Danza Cuando usted Enseñalo a alguien Cuando usted adora Cuando usted Levanta sus manos Cuando usted Toca la batería La guitarra Cada vez que usted Celebra la cena Con el Señor Todo Díganlo fuerte Todo 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 Está en mi cuenta En el cielo Amén Está en tu cuenta En el cielo Amén Anita Párate Mi tía política Anita Si ella no hubiera servido Al Señor En la cafetería ¿Cuántos años atrás? Dos años Dos años Dos años ¿Verdad? Ella sembró allí Y ella está viva Con un nuevo hígado El próximo Es un año Pero si entiende Lo que estoy diciendo Y yo recuerdo Que ella estaba sirviendo Mientras estaba enferma Y aún enferma Ella estaba detrás De la gente Que no pagaba Su comida Por favor Presta atención Tiene que prestar atención Porque el Señor Es perfecto Ingrid estaba Hey Necesito que pagues Y yo vi Con qué seriedad Ellos trataban Con los recursos Del reino Desde ese tiempo Es que tenemos Los micrófonos De la batería El plexiglas Presta atención Una dama De la congregación Que está caminando En lo profético Cuando nosotros pensábamos Que Anita iba a tener Una cafetería Pero en el cielo Porque estábamos viendo Que su enfermedad Se ponía cada vez peor Ella me llamó Y me dijo Apóstol Nevi Anoche tuve un sueño Y me dijo Y en el sueño El Señor le daba Un nuevo hígado a Anita Y preste atención Y ella no tuvo Que pagar Ni un centavo Ese era el sueño Que ella tuvo Mucho ante todo Porque todo Era gratis Y la operación Era de 300 mil A 600 mil dólares Y yo recuerdo Que mi esposa Y yo recuerdo Que mi esposa Recuerdo que mi esposa Hasta fue a una reunión Para aprender A levantar fondos Todos los domingos Hey, paga tu sándwich Hey, paga la comida Que te comiste No era dinero Para el bolsillo de ellas Y costó Y costó Era dinero Para el Señor La danza recibió bendición Y el hígado Fue completamente gratis Como se dice bien dicho En Puerto Rico Alábale si puedes Alábale si puedes Alábale si puedes Ahora como se dice En el centro de la isla Alaba Alábale porque él vive Alábale porque él vive Alábale porque él vive Haz algo de bulla Esta noche Haz algo de bulla Alábale porque él vive Dios todo te lo escribe María Martí Dios todo te lo escribe María Martí Dios todo te lo escribe Todo te lo escribe El Señor Y cuando los hombres fallan Ellos tienen problemas Con Dios Continúa sirviendo Porque el Señor Jamás falla Jamás falla Es que yo me recuerdo Clarito Que venía gente Manifestada Escóndete Escóndete Que ahí viene Anita Pero ella estaba Estaba medio así Enferma Pero Le salía fuerza Para cobrar Salida Se ríen Pero es verdad Seeds Simple seeds Semillas simples Semillas simples Un hígado Y completamente gratis Completamente gratis Dile al que está al lado El diablo no me va a robar El diablo no me va a robar Yo voy a recibir mi bendición Yo voy a recibir mi semilla Yo voy a recibir mi cosecha Dile al que está al lado Mi cosecha no depende de ti Mi cosecha depende del de arriba No depende de ti Depende del de arriba Y de esa manera Voy a pedir un ratito en español Son incontables Incontables Cada vez que usted Uno ofrenda Cada vez que usted sirva Fíjese donde lo hace Porque de ahí viene la cosecha Año 1999 Yo estaba predicando En este lugar Y el Señor me dijo Una congregación multicultural Y hoy en día estoy predicando A una iglesia multicultural El Señor es bueno ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que saber sembrar Empezamos la iglesia hace siete años Septiembre de este año Son siete años Y ya yo estoy Anheloso Porque siete años de remisión Donde las deudas son perdonadas Algo bueno viene Dile al que está al lado Sonríe que te veo triste Sonríe que te veo triste Dile, sácale una sonrisa a la boca Dile, sácale una sonrisa a la boca Algunos parecen torombolos De lo cansado que están Escuche bien Ya ni me acuerdo lo que iba a decir Siete años Años de remisión Ponte de pie Pam por favor Los tres primeros años Pam era una semilla Era la única americana Que teníamos en la iglesia ¿Te recuerdas Joe? ¿Te recuerdas Joe? Y yo dije cuando íbamos a empezar la iglesia Y dije que lindo Voy a predicar en español Y el Señor me dijo No, vas a predicar en inglés Porque Pam Te va a ser contado como semilla Pam is going to be counted As a seed Amén 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 Gracias por ver el video.